Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjualinos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Patricia Moreno. Muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana Icazati. Hola, buenas noches para todos. Hoy comenzamos una nueva etapa del concurso de intérpretes de La Ventana. Un concurso que ya lleva, ¿cuántos años, Joana? Empezó en el 2002, contá. 2002, ahora son 22, 23, esta es la 23. La 23. La 23. La 23ª edición. Bien. Y de acá han salido intérpretes que luego se han proyectado nacionalmente. Que en realidad, incluso hubo años en que se hicieron dos y con varias categorías. Así que, concursos terminados deben pasar los 25 tranquilamente. Ha habido incluso concursos de intérpretes y de autores y compositores. El problema que tienen, porque muchos me piden, hay mucha gente que compone temas nuevos y temas con una temática nueva y muy local. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Cómo los hace competir? Tiene que competir la canción. Entonces, hay que interpretar 18 veces la canción hasta que llega a ver un ganador. No es lo mismo que el intérprete que va cambiando. Claro. Entonces, no es muy televisivo. Sí se puede hacer el concurso con autores reconocidos. Una sola vez se canta la canción y lo eligen. ¿Cómo puede ser el festival de la OTI o el festival de Viña del Mar? Es una vez. Pero hay que estudiar cómo se hace. Dicen que ya están los intérpretes de esta noche. Ya estoy viendo acá los jurados de esta noche. Estos dos jurados más antiguos del concurso de la ventana. Falta Coqui Torres. Pero Coqui llega. Siempre llega. Esperemos que llegue. Esperemos que llegue. Comenzamos con las noticias. ¿Hoy hay Copa Sudamericana? Hay Copa Sudamericana. Ayer fue Copa Libertadores y hoy Copa Sudamericana. Bueno, hay gente que sigue la Copa Sudamericana. No, hay equipos importantes. Sí, sí, sí. Es así. Bueno, señores, las noticias de hoy. Está todo. Realmente ha causado mucha impresión. Este asesinato, porque fue un crimen, de una mujer que iba simplemente a haber salido a hacer compras. Creo que había ido a comprar el pan. Sí. Y de pronto se encuentra con alguien, presuntamente enfermo, que la ataca, le destroza la cabeza a masazos. Pero después sigue, lo escuchaba hoy al fiscal general, hablando... Al fiscal de la causa. Al fiscal de la causa. O sea, hablando de actitudes que no son de una persona normal, como sacarse la máscara que le tapaba, como saltar, hacer cosas que no eran normales. Enseguida vamos a charlar con Laura Tamarillo, ella es médica, psiquiatra, y que nos explique un poco cómo funciona la mente de alguien que puede llegar a cometer esto, si esto es algo habitual o es un accidente. Un accidente de la vida, no sé. Sí. Este es el tema central de... Me pasa que para una sociedad, cuando pasa, alguien muere al azar, porque fue al azar, podría haber sido esa señora, podría haber sido cualquiera, es donde choca mucho. Porque uno dice, si yo justo pasaba por ahí, o un hijo mío pasaba por ahí, le hubiese pasado lo mismo. Entonces, ese azar que le tocó, eso es lo que impacta fuerte. Claro, por ahí estamos hasta... Miren lo que voy a decir. Está naturalizando que entren ladrones en nuestra casa. Estamos llegando a naturalizar esto. Hay zonas, acá en pleno centro, no hablemos de los barrios lejanos, en pleno centro, donde entran y traen hasta escalera para treparse a los testes. Pero que alguien vaya caminando por una calle y de pronto aparezca una persona y le vuelan a la cabeza a golpes. Sin motivo. Sin motivo. Sin robo. Estamos naturalizando la violencia. Digo, esto se puede ver en otros países del mundo, desgraciadamente. Sí, sí. Y hoy tenemos acceso a esa información todo el tiempo. Yo quiero que lo veamos, este tema, porque es cierto que naturalizamos esto. Fíjense lo que pasa en Estados Unidos. Esto es lo que iba a decir. Sí, en Estados Unidos, digo... La violencia es que van con un arma a una escuela y no es una víctima, sino son muchas víctimas. Exactamente. Bueno, quizás sea más o menos similar en el procedimiento. Está bien, pero hoy tenemos acceso a esa información de manera permanente en redes sociales, en videos, y uno puede ver las imágenes de los ataques. Incluso hay uno que lo transmitió por Twitch. Sí. Pero creo que es un tema para tomarlo con absoluta seriedad, porque en este caso ha tomado estado público, pero hay otros casos que terminan en suicidio o en intentos de suicidio de la persona. Hay demasiados accidentes sin una lógica que escapan a toda... Sí, accidentes que te son a acabar en el auto. Sí. Alguien que se estrella contra un árbol, alguien que se mete, sale de carril cuando justo cuando viene un camión. Estas son cosas que también nos llaman la atención. Bueno, pero veamos. Ustedes saben que hay un gobernador que ya empezó a pagar con papelitos. Son papelitos de colores que le llaman casi cuasimoneda. Con la figura del Chacho Peñarosa, esto lo ha hecho Quintela, el gobernador de La Rioja. En un principio esta cuasimoneda va a estar destinado a funcionarios. Una parte del sueldo para funcionarios, pero la cuestión es que él echa la culpa a la nación, que la nación le está debiendo varios millones de dólares. No hace una autocrítica de los gastos del Estado que por qué también él no tuvo las cuentas en orden. Es decir, no puede ser que porque te dé la nación ya las cuentas no puedas pagar. Pero si empezó con los funcionarios quizás en un tiempito más tapice de estos papelitos toda La Rioja. Pero por ahí La Rioja puede servir de ejemplo porque yo recuerdo cuando se armó el debate por la licencia social para que haya minería, la minería es de las pocas posibilidades que tienen provincias como San Juan y La Rioja que están en medio de la nada, en medio del desierto. Y La Rioja se opuso a tener minería en su momento. Había grandes movilizaciones. Esa misma gente la sorbió el Estado. Bueno, ahora ese Estado no puede pagar los sueldos. Entonces inventa estos papeles que le llama cuasimoneda y que, bueno, pueden durante un tiempo tener valor mientras alguien le acepte al proveedor. Mientras sea para pagar impuestos de gente que quiera pagar impuestos provinciales. Cuando se agote esa posibilidad se agotó la moneda. que vayas al almacén y el almacén con la mejor disposición te va a decir bueno, mirá, dame el 20% con esos papeles. Y te lo acepta al 20%. Claro. No va a valer 10 pesos, va a valer 2. Cuando quiera con eso comprar mercadería porque La Rioja no la produce, las compra, igual que San Juan, le pasan muchos casos. ¿Qué provincia le va a aceptar esos papeles? Nadie. Entonces es un poco engañarse a sí mismo. Es como ir con pesos argentinos a otros lugares. El peso argentino en Chile, me dice gente que este verano cambió peso argentino, lo aceptaban de buen grado los chilenos. Sí, pero te lo tiraban abajo. Te pagaban 80 centavos por cada peso. Pero bueno, pero existía el peso argentino. Tiene un banco central, alguien que los respalda. Cuando alguien dijo, no voy a decir que era el presidente de la nación, que iba a eliminar el banco central. Bueno, ahí le quitaba toda posibilidad. Ahí sí lo transforma en cuasimoneda al peso argentino. Bueno, Juanca, esta mañana yo no pensé que iba a haber una reacción tan violenta por parte de los empleados judiciales. Sí, en realidad cuando empezás a hablar con ellos no están enojados la verdad por los que cobran el plus. Están enojados porque no lo han incluido a ellos en el plus. Ah, porque es cierto, porque a todos les están haciendo falta dinero. Nadie llega a fin de mes. Entonces, los que están peleando principalmente para que ese plus sea para todo el poder judicial y cuando lo tenga el poder judicial también van a venir los sectores del poder ejecutivo, van a venir un docente y van a decir, che, mira, también lo mío es un trabajo a destajo, ¿por qué no me merezco también un 25% más de plus? No de aumento salarial, de plus. Y va a venir un médico y va a decir, che, yo hago guardia las 24 horas y estoy sin mi familia durante tres días a la semana, también me merezco este plus. Y cuando empezaba a ver los casos, está bien, pero no dan los números. Pero acá hay algo que es más importante incluso que el porcentaje que se dé y a quienes se dé. es el hecho que un poder del Estado, el poder que se basa precisamente en la justicia, escondiera este plus y hasta lo negara. Esto es un caso gravísimo y yo creo que los cinco miembros que han firmado esto son responsables de una cosa de este. Es que lo que firma la corte, la cuestión es que esto es discrecional. Entonces, como decía Martín Fierro, si vos sos amigo del que firma, vas a tener este plus. Y esta es la cuestión que no puede ser. Por ejemplo, decían informáticos. Hay informáticos que es cierto que tienen ofertas de trabajo, pero hay otros informáticos que están demasiado conformes con el sueldo y también le han dado un 50% más que cobre. Bueno, en fin, yo creo que empieza a haber una tremenda diferencia primero entre los distintos poderes del Estado. Es decir, a lo mejor hay un empleo común, no es que tenga, no lo quiero dividir por categoría, pero que no tenga ninguna responsabilidad y cobra menos que un ministro. Cobra más. O cobra más que un ministro. Estas cosas están deformando todo. No es que porque ellos se fijan en el sueldo y se ponen el sueldo que quieren. Esto le cae mal a todo el mundo. Así es. Yo quisiera invitar a cualquiera de los miembros de la Corte, empezando por el presidente Marcelo Lima, a que le dieran una explicación a la gente por qué lo han hecho. No como simples jueces, sino como representantes de un poder que en una república tienen que explicarle a la gente por qué hacen cada cosa. ¿Estas nieves que están cayendo solucionan el problema hídrico de San Juan o no? Se lo preguntamos a Silvio Pastore, que es un experto en estos temas, es docente e investigador de CONICET. Es lo que dice que viene mejor que otros años, pero que todavía no hay nada para festejar. Lo que va a servir es para tener un poco más de resto para hacer lo que hay que hacer. Y lo primero que dijo que hay que hacer, según él, discutir el Código de Agua. Dice, no podemos seguir con un Código de Agua de 1970, en otras cuestiones no eran las mismas actividades que ahora, es decir, no está la minería, antes sí, era toda agricultura, no estaban los sistemas de riego, no estaban los diques, era otro el aparato productivo. Dice, no sé por qué nunca se puede discutir en San Juan el Código de Agua, según lo que él explicaba, en Mendoza lo están discutiendo y eso que es un Código de Agua mucho más moderno. Bueno, yo quisiera que enfocaran la página 2 que es donde sale la libreta de apuntes para que vieran cuánto cambió la sociedad. En la página 2 es un día, una boda, una boda de un personaje conocido, página 2 de Nuevo Mundo, si lo pueden mandar a la pantalla porque es importante verlo. Fíjense qué le llama la atención de esta foto. En todas las fotos de estos, estamos hablando de año 20, o sea, hace un siglo, el hombre es el que está sentado y la mujer parado al lado. Pero además cambian determinadas cosas, por ejemplo, el uso de guantes, siempre, todas las fiestas usaban guantes. Por ejemplo, la cintura de avispa que se llamaba, que las pobres mujeres terminaban asfixiadas porque tenían que tener una cinturita de avispa. ¿Por eso no se sentaban? Por eso no se sentaban. Claro. En la etapa anterior a esta, anterior, 10 años antes, se usaba el tontillo o el miriñaque, que eran dos tipos de vestidos. Uno tenía armazón. Uno hacía que una mujer apareciera ancha abajo y cintura muy chica arriba. Ese era el miriñaque. Pero antes estaba el tontillo que lo que levantaba era la cola atrás. Era con baúl. Era con un baúl. Con atril. Fíjense las cosas, cómo la moda fue evolucionando. Y yo creo que las cosas comenzaron a cambiar con el cine. Cuando aparecía una brillibardona, Marilyn Monroe, que dentro de sus teñidos, sus colores rubios y demás, eran mujeres que se vestían como una gente común. No está ahí en la edad de ellos al momento de la foto. Sí. Y creo que si vos comparás ahí, que capaz que tienen 24, 25, 23 años, lo comparás con una foto de un chico de ahora de 24, 25 años, te parecen el padre. Sí. Y el otro tema también es la disparidad de edad de los contrayentes. Normalmente el hombre tenía la edad de su suegro. Empezando por San Martín. El hombre tenía la edad de su suegro y muchas veces arreglaba la boda con el suegro, no con la nena. Esto es así. Bueno, vamos a un tema porque hoy tenemos concursos, ya estamos tranquilos, llegó Coqui Torre, está bajando todo el equipo. Vamos a ver. Parece información, porque entre otras cuestiones, Patricia, hay mucho, porque mañana UDAP ha dicho que no hay clases, la docencia ha dicho que no hay clases. ¿Qué pasa con SADOP que es las escuelas privadas? Hoy se conoció que se les ha dado un incremento, los colegios privados van a poder aumentar la cuota un 41.6%, pero hay un sector muy grande de los docentes privados que ha decidido adherir a la medida de fuerza. ¿41%? 41.6%, a partir de marzo pueden hacer hasta ese porcentaje un aumento en las cuotas. Que ya venía un aumento. Eso lo ha decidido la educación privada. Ya venía un aumento importante. Ahora bien, ¿todos los padres van a poder pagar esa cuota? Sí, yo creo que... Porque cuando el chico no puede estar va a ir a la escuela pública. Exacto, sí. Esto pasa como en las prepagas. Cuando no pueden van al hospital público. Sí, realmente. Y va acompañando el aumento salarial. Lo que pasa es que en el Estado es más fácil darlo que en la parte privada. Patricia, ¿qué va a pasar con quien mañana no trabaje? El gobierno nacional ha dicho que día no trabajado, día no pagado. Hoy lo que explicaba, por ejemplo, se lo preguntaron a la titular de la Carta de Educación, dijo que iban a tener una contemplación porque para el transporte en la provincia de San Juan es imposible que mucha gente se pueda trasladar. Entonces, hay una normativa que dice que está justificada la inasistencia cuando viven a más de 5 kilómetros de distancia del lugar donde se trabaja. y deben corroborarlo con el DNI que salga a la dirección donde uno vive o con una factura de servicios donde sale el domicilio. Aparte dice, bueno, por ejemplo, las docentes, cada directivo sabe en dónde, cómo se traslada diariamente y en qué va. Y eso es común en todas las reparticiones, cada uno sabe cómo llega su empleado. Pero ¿quién tiene que pasar ese informe? ¿La directora? Sí. Bueno, yo le cuento, se ha empezado a hacer un relevamiento, ¿se acuerda? que del paro del 18 de abril. Bueno, se empezó a pedir informe a los directivos quién asistió y quién no y quién tiene justificado y quién no porque el titular de la cartera de Hacienda dijo día pagado, perdón, día trabajado, día pagado. Y este mes de mayo se va a hacer el descuento a quienes adhirieron al paro pasado. Hay a veces que no mandan la planilla a los directivos para no tener un choque. Ahora tienen que firmar, así que... Bueno, esto mismo pasa con el sector privado. Hay gente que dice que por motivos de seguridad prefieren no abrir mañana. Pero el tema es tampoco nadie quiere un enfrentamiento porque sabe que su empleado está cobrando muy poco. El centro comercial ha manifestado que mañana van a trabajar normalmente. Van a trabajar normalmente, pero si no hay transporte no va a ser normal. No hay bancos, no hay habitación. Van los propietarios a abrir, me imagino. No va a haber gente en el centro tampoco. Pero tampoco tienen derecho a quitarles el presentismo o alguna... No, es que yo creo que eso queda contemplado cuando es una medida de fuerza que interrumpe el servicio mayoritario de transporte público, por ejemplo, eso se justifica. No pierden el presentismo ni nada por el estilo porque no hay más. O sea, quien... Hoy día, por ejemplo, decía, una persona que habitualmente viene de Caucete, por ejemplo, o de Sarmiento a trabajar a la capital, no se puede venir en un taxi o en un remis porque le va a salir el sueldo. Claro. Entonces es imposible que llegue a prestar servicio mañana. Los taxis también hacen paro mañana. Claro. Hay sectores que van a trabajar y otros que no. Es el problema. Así que tampoco va a ser tan fácil. Van a trabajar los Uber, seguro. Sí, o algunos que necesite y esté dando vuelta. Joana, ¿qué tenemos? Sí, hoy de la tarde se empezó a generar, digamos, un debate, por no decir polémica, y tiene que ver con la fiesta nacional del sol. Si bien desde el Ministerio de Turismo ya confirmaron que va a ser en octubre de este año, hoy se estuvo hablando de una locación que para muchos sanjuaninos no le pareció. El lugar que supuestamente todavía no está confirmado, pero es uno de los lugares probables a realizarse la fiesta del sol, es en el Estadio del Bicentenario. Estadio del Bicentenario. Sí, dirían que dentro de la cancha harían el estadio, digamos, el escenario principal y lo que va a equivale al estacionamiento, ahí estarían colocados los estanes. Realmente hubo muchísimo debate en esto porque se iba a dañar el pasto por un montón de cosas, pero todavía no hay nada confirmado. El predio ferial, ¿no hay un predio ferial? Hay un predio ferial, incluso está el autódromo que lo dañaría menos, hacerlo en el Estadio del Bicentenario es dañino, creo. Hubo un espectáculo musical que no se permitió porque los camiones no pueden entrar y hacer el transporte, por ejemplo, de equipos y demás, no se puede hacer. Pero es dañarlo y no se va a poder después arreglarlo si son daños grandes. Hubo muchísimos comentarios, habían comentarios, por ejemplo, diciendo ahora vamos a ocupar el velódromo para hacer la feria de artesanía y bueno, y un par de comentarios así. No hay nada confirmado, que cuesta mantener el predio ferial porque hay mucha gente que trabaja para que no lo terminen de destrozar. Ahora, que digan vamos a destrozar el piso del Bicentenario también me parece extraño. Yo creo que debe ser una versión que no tiene viso. Esperemos que no. Sería un absurdo. Sería un absurdo, directamente. Hay lugares, sí. Yo creo que el escenario natural era el de sonda. Sí. Con un problema de acceso. Pero el lugar más lindo que ese no hay. No hay. La quebrada de sonda es hermosísima, televisivamente es lo mejor que había. Sí. Sí, el problema de la sección era únicamente era de acceso. Porque se hacía unas galletas fuertes de tránsito. Bueno, ¿qué es lo que pasa en Mendoza? Uno llegaba hasta cierto lugar y ahí tomaba un ebu que lo llevaban. O sea, todo tiene solución. Todo tiene una solución práctica. No tiene por qué ir a un auto con una sola persona. También. Porque no hay estacionamiento para todo. Pero estos hombros que van rotando sí pueden hacerlo. Sí. Bueno, ¿qué pasó en el fútbol europeo, Juan Carlos? Pues que hay equipos que están preparados para llegar. era el segundo partido de la semifinal de la Champions. Ya había clasificado el Borussia Dortmund. Era final alemana. Bayern Múnich ganando 1 a 0 en el minuto 89. Dos goles del Real Madrid en los últimos minutos. Hay equipos que tienen una mística. Yo ayer dije, cuando hablábamos en San Martín, yo dije, ¿qué pasa como River? Como River. Que hasta que no termine el partido uno no sabe. Porque Pumli ganando 2 a 0 y en los últimos minutos hasta perder. Ayer la sacamos barata. Empatamos. Es así. Esto es así. Hay equipos que no te dan seguridad. El Real Madrid yo creo que nunca está vencido. Nunca. Bueno, aprovechemos que está con nosotros la doctora Laura Tamarí y hablemos un poco de este caso que realmente ha causado un impacto grande en la sociedad salvadora. Sí, recordemos que el caso estábamos la primera noticia de la Patricia de que el primero se había hecho que había fallecido después que no, que estaba muy grave, falleció esta mañana la señora y cuando se empezó a investigar el detenido, los primeros datos, un chico de 15 años y supuestamente como la familia le dijo al fiscal tenía problemas mentales. Estamos siempre hablando en supuesto, se trata de un menor, no se puede difundir el nombre, ni siquiera el nombre de la familia, en eso estamos totalmente de acuerdo. Y no aportaría tampoco mucho. No aportaría nada, pero sí, analicemos el caso que la doctora nos explique. Bueno, en realidad creo que lo importante es entender, bueno, como decías, primero que es inimputable, tiene 15 años, no hay, y segundo, creo que es importante también entender que los trastornos mentales, para no generalizar, no caer en la generalización, digamos, no es que los trastornan a todas las personas que tengan algún trastorno o algún padecimiento mental hacen esto, es posible que estas cosas pasen, sí, como decíamos hace un rato, esto de generalizar la violencia, hay un montón de conductas imitadas y uno puede ver, digamos, homicidios que son similares uno a otro, esto de los tiroteos en Estados Unidos, y creo que esto no es la excepción, ¿sí? Digamos, personas que están viendo contenido violento, tendemos a normalizarla, ¿sí? Es posible que en un caso, digo, no se conoce nada, yo no lo conozco, no, pero puede ser que alguna voz, alguna alucinación le dé una orden, sí, ¿sí? Y es fortuito, digamos, desgraciadamente a esta mujer le tocó como le podría haber tocado a cualquier otro o podría haber sido contra él mismo, ¿no? Está bien, yo creo que es más importante que este accidente, llamémoslo así, es analizar qué se hace ante un caso similar, porque hay familias que padecen este problema, yo escuchaba al fiscal, lo decía recién, que la buena predisposición de la familia para decir, sí, es nuestro hijo y no sabíamos qué hacer, porque este problema lo veíamos venir, ¿qué hace una familia ante este caso? En realidad, creo que es importante, hay un, digamos, primero buscar ayuda en el sistema de salud, es cierto que estamos todos los trabajadores de la salud mental bastante colapsados y tenemos turnos por ahí muy lejos, creo que la comunicación con el profesional o con la secretaria que atiende, decir, mire, es un caso urgente, a mí me pasa todos los días, me llaman madres, padres, esposos, es urgente, necesito una evaluación y saber que uno tiene un grado de responsabilidad como profesional de la salud, creo que sí, debemos en atender o por lo menos en derivar. Hay lugares, tanto en la salud pública como en la salud privada, donde se puede atender a la gente, entonces, y lo que siempre se dice de esto, de que la ley de salud mental no permite que las personas se internen si no tienen, si no dan el visto bueno al paciente, no es así, ¿sí? Cuando un profesional, en realidad es un equipo interdisciplinario donde tiene que haber por lo menos un psicólogo o un psiquiatra y otro profesional, que no pueden ser los dos de la misma especialidad, evalúan que hay lo que se llama riesgo cierto o inminente, es decir, que uno sabe porque le pregunta a la persona que hay un riesgo de que se haga daño así o que haga daño a otro, ¿sí? O que hay un aumento del impulso, uno está obligado a internarlo. Y si son menores se llaman internaciones involuntarias siempre. Digamos, siempre la internación de un menor debe ser informado al Poder Judicial, ¿sí? Aunque tenga padres, aunque todo, digamos, aunque la madre venga y firme, no se puede hacer eso, digamos, tiene que intervenir el Poder Judicial para resguardar la seguridad de esa persona. Bueno, pero no puede intervenir, digamos, interviene cuando hay un daño inminente, pero ¿qué pasa cuando hay un consumo de drogas muy grande? No sabemos de este caso, para diferenciarlo de este caso, no estamos hablando de este caso, este caso no tiene drogas. Estamos hablando de la otra, que es otro caso de inimputabilidad de hoy, de esta venía asociado creo que a consumo. Claro, es el caso donde una persona fue también asesinada por una persona que estaba diagnosticada con esquizofrenia. Estuvimos la semana pasada acá, una mamá que dialogó con Patricia Moreno, que ella misma denunció a su hijo porque no podía controlarlo por ella. Pero el problema que tenía es que ella no podía obligarlo tampoco con un tratamiento y cuando iniciaba un tratamiento lo abandonaba. ¿Qué se hace en estos casos? A ver, el tema de consumo va exactamente igual de la mano, digamos, va de la mano. El consumo está de alguna manera normalizado, hay padres que aceptan que sus hijos o esposas que aceptan que sus esposos o sus esposas consuman, que pueden seguir sosteniendo un trabajo y verdaderamente nunca van a llegar a un tratamiento. Consume mucha más gente de la que uno sabe que consume. Mucha más gente consume sustancias, consume psicofármacos, alcohol, entonces, digo, hay que pensar hasta dónde uno va a llegar, lo cierto es que si la persona no tiene conciencia de enfermedad, es muy difícil en el caso o no tiene un problema de disfuncionalidad, le está yendo mal en el colegio, no puede sostener un trabajo, es muy difícil sostener el trabajo, sostener el trabajo terapéutico, digamos, o sostener el tratamiento. Sí se acompaña, se intenta crear la conciencia y se intenta lograr lo que nosotros llamamos reducción de daños, que no es lograr la abstinencia total, pero sí educar y saber que, por ejemplo, consumo y tengo relaciones sexuales, bueno, sé que tengo que usar el preservativo, que no puedo compartir jeringa, la típica, que tengo que hacerla con jeringas limpias o con agujas limpias, que no voy a manejar si consumí alcohol, digo, toda esta campaña de no alcohol al volante es básicamente reducción de daños, no decimos no tome alcohol, que es lo que diríamos si fuera cocaína, le decimos si toma, no maneje, bueno, eso es una campaña de reducción de daño, entonces digo, nosotros estamos acostumbrados a penalizar solamente lo ilegal, pero el resto del consumo también es muy problemático. Sin saber cuál es el diagnóstico de este chico, pero la esquizofrenia, que podría ser una de las causas, ¿tiene cura? No, tiene tratamiento. La esquizofrenia es un trastorno crónico. ¿Y tiene tratamiento desde lo psicológico o desde lo químico? Desde lo psicológico, tiene que ser integral, ¿sí? Es desde lo psicoterapéutico o desde lo psicofarmacológico. ¿Sí? A ver, la esquizofrenia es la enfermedad de la psiquiatría, ¿sí? No toda persona que tiene lo que nosotros llamamos un episodio psicótico tiene esquizofrenia. Existen casos de personas que tienen un único episodio psicótico y antes de dar el diagnóstico de esquizofrenia, uno tiene que ver la evolución, cómo restituye después de ese primer episodio. Hay ciertas cosas que sí nos pueden indicar, pero puede ser que haya, por ejemplo, un tumor que esté disparando síntomas psicóticos y que genere un brote. ¿Qué es un brote? Un brote es justamente eso, es la ruptura con la realidad. ¿Sí? Un brote es un episodio donde la persona deja de tener la conciencia de la situación, que es lo que uno evalúa cuando evalúa la imputabilidad o la inimputabilidad de la persona. Si esa persona en el momento del hecho pudo dirigir y si comprendía lo que es la criminalidad del acto. ¿Sí? Pero no todo esquizofrénico es inimputable. La verdad, ¿qué es lo que se hace con la persona el presunto, el presunto homicida de esta mujer? Porque me imagino que tiene 15 años, tiene toda una vida por delante, pero si tiene una enfermedad que puede ser crónica y no se controla, puede volver a ser contigo. Por eso no se sabe. En el hipotético caso, digamos, si es una enfermedad tiene que realizar tratamiento. ¿Sí? Digamos, lo que dice el código penal en el caso de los mayores, ¿no? Porque la ley penal de menores la desconozco, salvo sí que sea la que a partir de los 16 años está la imputabilidad. Pero si uno no puede, digamos, si existe riesgo para sí o para terceros de esa persona inimputable, se puede determinar lo que es una medida de seguridad, que es que van a un centro de internación hasta que cese ese riesgo. ¿Hay centros de internación en San Juan? Hay centros de internación en San Juan. Hay gente que ha cumplido su pena y no le han dado la libertad, que son de los asesinos seriales porque no tienen la alta de los psiquiátricos. Exacto. Nosotros teníamos en el hospital, por ejemplo, cuando yo trabajaba en el hospital, hay personas que llevan 25 años por un intento de homicidio porque nadie le da el cese, lo que se llama el cese de la medida que es que cese el riesgo. Si hay lugares, hay lugares. Que están hoy bastante complicados. Hoy está complicada, toda la salud mental está complicada hoy, verdaderamente. Yo trabajando, un ejemplo conciso, yo trabajando cuatro días a la semana, doble turno, tengo turno a un mes. Ahora, ¿qué es lo que profundizó la crisis? ¿La profundizó la pandemia o el consumo de drogas o qué? Creo que la pandemia nos dio un masazo, perdón, pero digamos, creo que nos ha pegado a todos. Creo que vino a ponernos en una situación de vulnerabilidad a todos, de darnos cuenta de que podemos tener ansiedad, de que podemos tener pánico, de que nos deprimimos, ¿sí? De que podemos estar deprimidos y ser funcionales, ¿sí? Hay personas que son altamente funcionales cuando, a pesar del trastorno de ánimo, o que podemos estar deprimidos y no poder levantarnos de la cama, ¿sí? Y de todo eso es salud mental, ¿no? Digamos, estamos muy acostumbrados al suicidio y al loco, ¿sí? Pero lo cierto es que todo el resto es salud mental. El consumo es salud mental, pero no porque yo lo voy a llevar, sino porque para que alguien lleve a consumir, hay algo que está roto antes, hay una marca, ¿sí? Hay un padecimiento. Entonces, digo, cuando uno empieza a entender que todos estos síntomas tienen que ver con el sufrimiento de una persona, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es empezar a surcir almas, si se quiere, ¿sí? Para lograr llegar a más personas, ¿sí? Lo que pasa es que esto se conjuga con que todavía para mucha gente es vergonzante tener un problema de salud mental. Entonces, o no pide ayuda o trata de minimizarlo o que no se enteren y debe ser más difícil ahí la atención. Es mucho más difícil. Es mucho más difícil. ¿Y hay gente que haya dejado, perdón, de tomar, por ejemplo, medicación por los costos que pueda hacer? Porque por ahí uno no sabe qué despertó, qué causó esto, ¿no? Que este chico no haya tomado la medicación, que no tenga recursos. A ver, hay mucha gente que no puede comprar la medicación, pero bueno, digamos, nosotros también tenemos manera de colaborar con este tratamiento y uno hace malabares. Hay problemas en hospitales para darle la medicación a mucha gente. Por eso digo, quizás hay mucha gente que tiene este problema y no está medicada y está en la calle. Está descompensado. Claro. Pero muchas veces lo abandona la misma persona. El problema es que esos remedios valen muchísimo dinero. Valen 200 mil pesos. Entonces yo no sé si... Yo verdaderamente creo que uno, digamos, la parte económica es totalmente, es muy importante. Es condicionante. Es condicionante la parte laboral, la desesperación de una persona que se queda sin trabajo, que no tiene para llevarle, digamos, también es un factor desencadenante de trastornos de salud mental. La salud mental es transversal a la sociedad entera. Sí, sí. ¿No? Patricia Moreno, otra información. Sí, vamos a destacar que hubo un gran movimiento de los usuarios de energía eléctrica en el departamento de Albardón porque las facturas llegaron entre 360 mil pesos y de ahí para arriba. Hicieron, empezaron a recabar firmas, a hacer presentaciones y han conseguido que el día viernes a partir de las 10 la gente del Epre va a ir a charlar para ver qué pueden hacer con estas tarifas que realmente son bastante elevadas. Gracias. 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 Gracias.